Le mostró que anda fuerte Juan Carlos, porque el hecho de que destacara un minuto 28 en el último dos tiempos del colombiano, significa que usted en el plano también se defiende. ¿Con el tiempo que tiene que ser que puede manejar la carrera de la que falta Juan Carlos para ser campeón o bicampeón? Buen cumpleaños Juan Carlos, ¿qué le dice a la gente que sepa cómo es su cumpleaños? ¡Qué buen regalo el cumpleaños le toca a ti hoy! ¡El año pasado fue su cumpleaños que corrió el liderazgo y hoy también lo voy a hacer! ¡Te deseamos a ti cumpleaños Juan Carlos, cumpleaños feliz! ¡Te desean que con su cumpleaños el año anterior se hizo de líder y hoy nuevamente lo repito! Sí, sí, hoy nuevamente lo repito, gracias a Dios, que ayuda a ganar el equipo para mi persona y para toda la gente que está detrás de esto. Gracias a Canico Isabel, a Mauricio Matajista, a todos los compañeros, si no es por ellos el equipo no funciona así. Y a la vez que todo el equipo, este es mi equipo y el triunfo de los dos. ¡Gracias!